Bueno, vamos con Carlos Hernández que está en la plaza de armas de Temuco, no, la plaza Níbal Pinto. Carlos, ¿qué está pasando por ahí? Hay una protesta, vemos de fondo. Sí, tercer día consecutivo, buenas tardes Miguel Ángel, perdón. Estamos en la plaza, cielo completamente despejado, tercer día ya de protesta del sindicato de micropresas del Banco Estado. Son más de mil funcionarios que están en huelga legal hace tres días a nivel nacional, de los cuales cerca de 80 pertenecen a la región de la Araujanía. Estamos con Marcela, ya es directora nacional del sindicato, sindicato de Banco Estado de Micropresas. Cuéntanos, ¿por qué se inicia esta huelga legal que tiene una incidencia no menor? Porque ustedes trabajan con muchos empresarios, con miles de microempresarios y en estos momentos ellos no tienen a quién acudir porque están con un 100% de adhesión. Bueno, nosotros somos Banco Estado de Micropresas, somos un sindicato relativamente nuevo, no tenemos más de cinco años, tenemos 1.132 socios, de los cuales efectivamente 80% de personas son en la región, la novena norte y la novena sur. Nosotros estamos movilizados hoy día y estamos en huelga porque el Banco Estado, la corporación Banco Estado no ha querido negociar con nosotros y en la mesa de negociación nos ha indicado que no nos puede reajustar los sueldos ni tampoco los beneficios de nuestro contrato colectivo. Esto obedece a una circular de hacienda, la circular 28, que indica que todas las instituciones públicas no pueden reajustar sus contratos colectivos. Esto estuvo en el periodo del ex señor Briones, en realidad nosotros encontramos que es una circular ilegal porque impide la libre negociación de las empresas. Ya nosotros somos una empresa que prestamos un gran servicio al país. Nosotros trabajamos con el Fogabe Reactiva, trabajamos con Caja Vecina, con la cuenta Emprendedor y financiamos a la gran mayoría de los microempresarios de Chile, que son hoy día los que dan trabajo en este país. Y la verdad es que solamente estamos pidiendo que se nos valore nuestro trabajo porque nunca hemos parado ni en pandemia ni en crisis social. ¿Qué respuesta han recibido tanto del Banco Estado, del Ministerio también, para tratar de modificar esta situación? En realidad ellos han sido súper intransigentes con nosotros. Han dicho que están con la disponibilidad de poder conversar, de poder hablar, pero en realidad siempre lo que ofrecen es netamente redistribuir los recursos que nosotros ya tenemos en nuestro contrato colectivo, tomarlos de un lado y traspasarlos para otro. En realidad son nuestros recursos los que quieren nuevamente volver a pagarnos, pero ellos no nos han ofrecido ni un peso. Además que también públicamente han dado declaraciones, el Ministro Palacio incluso, ha dicho que tienen que solucionarse este tema. Pero la verdad es que no hemos recibido ninguna oferta que podamos evaluar siquiera de parte de la empresa. O sea, en este momento la negociación está en punto muerto. Está en punto muerto. Ahora, tú mencionabas, no han parado de trabajar durante la pandemia. Esto también conlleva que han tenido algunos brotes y también han tenido funcionarios que han tenido que hacer cuarentena. O sea, precisamente hoy día tenemos en la sucursal de Angol siete compañeros que están en cuarentena porque están en positivo delta. Y así ha sido la tónica desde que comenzó la pandemia. O sea, han habido muchos brotes, muchas compañeras enfermas, sus familias. Entonces nosotros no comprendemos ahora por qué en el momento de nuestra negociación se nos cierra la puerta en las narizas. Ustedes son una de las varias ramas que tiene el Banco Estado, de las más grandes. Me decías que en estos momentos tampoco el Banco tiene cómo subsanar o cómo tratar de amortiguar esta huelga porque son plataformas distintas también. Lo que pasa es que la corporación Banco Estado tiene funcionarios, Banco Estado y después tiene seis filiales. Banco Estado es microempresa, una de las filiales. Nosotros tenemos alrededor de 300.000 clientes, microempresarios, que a ellos les prestamos servicios, caja vecina, cuenta emprendedor, evaluamos un negocio, cuentas corrientes, seguros. Y la verdad que ellos hoy día se encuentran sin atención solamente en números 600. Porque tenemos hasta plataformas comerciales, tecnológicas distintas para poder evaluarlos y para poder suplir las necesidades que son distintas al mundo de las personas. Entendiendo también, y este es el mensaje a la autoridad, que hay 300.000 microempresarios que en este momento no tienen atención y tampoco podrían postular si es que quisieran al FOGAPE, que es uno de los créditos blandos que existen en medio de esta pandemia. Sí, el crédito FOGAPE reactiva es un crédito que pueden tener acceso a los microempresarios del país y hoy día ellos están sin cobertura. Aunque quisieran pedir un crédito, está súper complicado que lo puedan evaluar porque hoy día no existen los ejecutivos especialistas microempresas que puedan brindar esa respuesta, esa solicitud. Miguel Ángel, no sé si tienes alguna consulta desde estudio. Sí, claro, y ya hay varias. Yo me decía que también el trabajo de ellos, y eso quiero clarificarlo, tiene que ver con el servicio que prestan, por ejemplo, las cajas vecinas. ¿Se afecta la función de ellos también o no? Sí, Marcelo, tú mencionabas que ustedes también tienen relación con las cajas vecinas. La paralización afecta el funcionamiento de las cajas vecinas, pensando en la gente no microempresario, sino que la gente común que lo utiliza a diario para distintas cosas. Lo que pasa es que efectivamente los clientes que tienen cajas vecinas, la gran mayoría de ellos son microempresarios. Los ejecutivos comerciales de aquí de la región y de todo el país se encuentren aquí movilizados. Por lo tanto, si ellos tienen alguna carencia o problemas en sus cuentas o tienen bloqueadas sus cuentas, es súper complicado que ellos puedan poder seguir operando con las cajas vecinas. Ellos están operando, se mantienen operando, pero si es que llegase a existir X problema, no podrían volver a reoperar porque están paralizados. Exactamente, sí. Ahí está la consulta, siguen fusionando las cajas vecinas, Miguel Ángel, pero en caso de algún problema, no tendrían quien lo solucione a ese problema. Entonces, ahí se generaría el inconveniente. Sí, lo otro que también nos consultan por WhatsApp es en relación con la atención a los microempresarios que están tramitando algunos beneficios, de algunos bonos y que tienen que pagar también otros, como el Fogape y todo eso. ¿Hay atención o en este minuto no se está atendiendo las oficinas particularmente de Bumo que responden en sus dirigentes? Sí, nos preguntan desde estudio con las personas que estén tramitando en estos momentos, por ejemplo el Fogape. ¿Esto queda congelado porque no hay quien en definitiva lo realice, cierto? Claro, si el cliente es microempresario, hoy día queda con su crédito ahí en stand-by. De hecho, el Banco Estado puede dar crédito Fogape, pero estamos divididos por el nivel de venta. Por lo tanto, solamente clientes que tienen nivel de venta de pequeña empresa pueden ser atendidos por la plataforma de pequeña empresa en el banco. Pero si el microempresario no tiene acceso hoy día a ser evaluado, ¿por qué no...? Y respecto a los pagos, la gente que quiera cancelar lo puede hacer por cualquier caja y no tendría problema. No, las cajas están funcionando, las cajas es algo que microempresas no tienen el control, o sea, eso es parte del banco. Las cajas están funcionando bien. No, no tienen problema. ¿Hasta cuándo se sigue con esta huelga que ya lleva tres días, que está recién comenzando, pero tú lo decías, no han tenido una respuesta favorable hasta el momento? Es una huelga indefinida. Nosotros no vamos a retomar las funciones hasta que no tengamos una oferta concreta y una oferta buena por parte de la empresa. Entonces, huelga de carácter indefinido, Miguel Ángel, lo que está realizando este sindicato de microempresas del Banco Estado y que tiene paralizado en este momento a más de mil funcionarios que pertenecen a este sindicato. El llamado de la autoridad que encuentre una pronta solución porque esto es algo que está a nivel nacional y que al estar paralizado también afecta a 300.000 microempresarios que trabajan con esta sección del Banco Estado. Carlos, primero, entiendo que el reajuste que ofrecen es cero, porque así dicen las pancartas. ¿Cuánto están pidiendo ellos respecto de reajuste en esta negociación colectiva? Y lo segundo, ¿qué ha dicho el Banco al respecto? ¿Tiene alguna respuesta usted? Sí, del Banco no hemos tenido respuesta. Nos vamos a contactar, obviamente, para ver si nos pueden entregar alguna respuesta propiamente tal. Y respecto a la negociación colectiva, me piden aclararles los puntos que son parte de esta negociación que ustedes buscan realizar. Aclararles los puntos, o sea, simplemente que se pueda valorizar el trabajo que nosotros hemos hecho. La empresa nos ha dicho que hay un cero reajuste, cero, absoluto. Por lo tanto, no sé, cualquier cosa vamos a poder sentarnos a conversar, porque tiene que ver con eso. El reajuste es del 1%, es súper bajo. Si nosotros estamos conscientes de lo que está pasando en el país, de la crisis sanitaria, estamos súper conscientes de lo que está sucediendo. Pero no es justo de que a nosotros no nos incremente nuestra renta cuando sí se le incrementó a los funcionarios del Banco Estado. Todo el mundo pudo ver a través de redes sociales y por las noticias días atrás que ellos cerraron un convenio anticipado de negociación colectiva con un bono de término de negociación, con reajustes reales e incremento sus beneficios. Y resulta que nosotros como filial, que hemos sido los que nos hemos estado ahí al pie del cañón, se nos diga que no hay dinero y que es cero. Se nos aplica y nos a circular. Que a Banco Estado no se le aplicó. Ahí está la respuesta, Miguel Ángel, de esta huelga de carácter indefinido que cumple su tercer día. Obviamente vamos a estar atentos de cómo se va desarrollando todo el proceso y también ver que dicen tanto desde el Banco como desde Hacienda que en definitiva es la normativa que termina perjudicando a los funcionarios de esta sección del Banco Estado. Me llama la atención, Carlos, y me deja una tremenda duda porque lo que están pidiendo es un 1% de aumento. ¿Serán muy altos los sueldos que ellos tienen? Y, por favor, la consulta, ¿ellos están pidiendo también bono de término de conflicto? Sí. Respecto a lo que le llama la atención a mi colega, que está pidiendo bien poco el reajuste, un 1% no es tanto, generalmente se pide un poco más. Y, segundo, imagino que también incluyen un bono de término de conflicto en toda esta negociación. Sí, un bono de término de negociación de 2 millones líquidos. Eso es lo que estamos pidiendo. El Banco Estado tuvo 4 millones y medio. Entonces, igual estamos por debajo de eso, pero también lo entendemos. Respecto a las otras secciones que tiene el Banco Estado, ¿ustedes están pidiendo harto menos? Sí, somos harto menos. Como te dije anteriormente, somos un sindicato que somos nuevos. Tenemos alrededor de 5 o 6 años. Por lo tanto, igual respetamos, ¿cierto?, la antigüedad y respetamos la trayectoria que tiene el sindicato Banco Estado. Pero no por eso nosotros nos vamos a quedar sin nada. Eso es lo importante, Miguel Ángel, en medio de esta huelga. Ahí está respondiendo las dos consultas. Sí, no, muy bien. Me parece que está en muy buena posición la dirigente. Está reclamando lo que significa este tema. Esperar de que podamos tener respuesta al Banco Estado, porque también preocupan los clientes, los microempresarios, que estarían entonces sin atención. Y eso es muy importante. Por lo menos acá en la Araucanía, por lo que nos ha dicho la dirigente, no hay atención para ellos. Sus créditos no están siendo evaluados. Y eso significa también que vamos atrasando lo que con tanta esperanza se ha hecho gestión en los diversos sectores productivos para tener alguna ayuda. Carlos, atrás de usted hay una malla, Rachel, negra. Y lo he visto en varios puntos. ¿Qué se está haciendo en el centro de la ciudad? ¿Se ha dado cuenta usted? Sí, mira, antes de decirte eso, señalar que la huelga es de carácter nacional. En todo el territorio nacional, Miguel Ángel, no es solo acá, por si acaso. Es una situación que se vive en todo el país. Y respecto a lo que tuvo preguntas, se están haciendo mejoramientos en las calles del centro de la ciudad, calles que principalmente se inundaban. De hecho, ya está habilitado aquí en Bulnes para virar normalmente. Ya no hay que hacer esa vuelta larga que se estuvo haciendo durante un par de semanas en el centro de la ciudad. Perfecto. Gracias, Carlos. Vamos a seguir en contacto como siempre. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Que estén muy bien.